La reunión de esta mañana fue diferente y es que ya no solo estaban los dirigentes de las 12 gremiales del área metropolitana del Gran San Salvador, por primera vez fueron incluidos los empresarios a nivel nacional. Los cuales han sido electos de forma democrática y transparente por los empresarios en cada una de las asambleas que hemos hecho en cada departamento. Los transportistas esperan que en estas reuniones se aborden temas espinosos como la competencia desleal e ilegal. Como los pick-up, por ejemplo, microbuses o incluso buses que no tienen autorización. Debe de encontrarse una salida un poco más permanente que podrá ser por las mismas reformas a la ley para que sea un poco más drástica con aquellas personas que realizan transporte en función comercial sin la autorización debida. Esperan que de existir la posibilidad de eliminar el subsidio o compensación, se discutan alternativas como por ejemplo la liberación de las tarifas. O realmente establecer una tarifa técnica. La tarifa técnica establece que no es política, porque en este momento la tarifa que el transporte colectivo tiene es política. La tarifa no se puede liberar porque la tarifa por ley debe ser regulada. Lo dice la constitución y lo dice en este caso el reglamento interno del órgano ejecutivo. Otro de los temas abordados es la modernización del sector, del cual explicaron se está llevando a cabo. En la actualidad, las flotas están siendo sustituidas con aire acondicionado y otras alternativas, pero con un pasaje de 35 centavos en la ciudad capital, el cual ha sido avalado por las autoridades correspondientes. Fidel Tolosa para Tele2.